Yo hago unos zoneos bien chéveres, con una tiradera, pero elegante. Entonces Papo viene y me dice, no, esos zoneos no pueden ir, ahí hay que meterle el puño en la cara, así me decía. Vamos a meterle mano, porque si ellos lo que quieren, sangre, sangre le vamos a sacar. El año 2010, la Sonora Ponceña publica el álbum trayectoria más consistencia, y abre con el número El Menú. Los rumores corrieron rápido, pues de inmediato se percibió que la canción era una respuesta al arroz con habichuela de El Gran Combo. Hoy, en Salserísimo Perú, Héctor Pichipérez, quien interpretó dicha canción, asegura que El Menú sí fue una respuesta al Gran Combo. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Bueno, y hoy estamos con una de las voces más importantes de Puerto Rico y de la escena salsera mundial. Tiene tres etapas marcadas, la Terrífica, la Orquesta de Tomi Olivencia y la Sonora Ponceña, y ahora como solista, ¿no? Muy buenas noches, maestro Héctor Pichipérez. ¿Cómo está todo por allá? Saludos, maestro Martín Gómez. El que no sepa de lo que quiere saber, con Martín Gómez lo puede saber también. Así que, un saludo muy cariñoso a toda la gente que siempre está conectado contigo en Salserísimo Perú. Es un privilegio y un honor siempre compartir con todos ustedes. Y pues, estamos aquí para que usted me pregunte lo que sea, siempre y cuando no me dé un golpe bajo. Maestro. Diga usted. En la vida de nosotros, en la carrera y en la carrera de ustedes, siempre hay personajes claves que aparecen, y uno a veces, de manera casi inexplicable, dicen, qué curioso, cómo ocurrió esto y lo otro. Se me ocurre justamente esto, el caso de Yolandita Rivera, que usted llega a la Terrífica en el año 75, y ella pues lo recibe. Y muchos años después, Mami, cuando ya usted va a La Ponceña, ella está de salida porque pues tiene este percance con la salud de su hija. ¿Qué significa entonces, Yolanda Rivera? Hay una amistad muy fuerte, imagino. No, definitivo. Nosotros no nos comunicamos prácticamente toda la semana. Yo, Cancho, yo como fanático, soy bien seguidora de ella porque siempre trae algo bien diferente. Yolanda cuando entra a la Sonora fue una revelación, fue algo, tú sabes, bueno, a ella la comparaban con Celia Cruz, tú sabes, como Celia Cruz no hubo ninguno. Pero la sucesora, la sucesora para ese sitial que dejó Celia Cruz era Yolanda Rivera, ¿entiendes? Era Yolanda Rivera, que por lo menos, gracias a Dios, la tenemos todavía con vida y en salud. Claro, pero además yo creo que en el caso de ella, ahí se junta tanto su carisma, esa alegría que ella destila, con esa facilidad para improvisar, ¿no? Pero fíjate, si hablamos de carisma y facilidad para soñar, yo te puedo decir que yo soy uno de sus estudiantes. O sea, yo, porque a mí siempre me han identificado como una persona carismática, humilde, ¿entiendes? Accesible, como ella también lo es, accesible a su público. Y dentro de los zoneos, pues ya tú sabes, una maestra más. Usted llega a La Ponceña y ella no estaba. ¿Qué le dijeron? ¿Qué había ocurrido? No, pues mira, pues mira, yo, cuando yo estaba, te voy a decir más, yo estaba de viaje con Tomi Olivencia junto a Frankie Ruiz, que estuve 23 días en Colombia, en la costa. Y entonces, pues, don Quique Lucas llega hasta mi casa, hasta Peñuelas, aquí, hasta el barrio Encarnación, que todavía yo vivía con mi madre. Y entonces Quique le pregunta a mi mamá, a ver, aquí es que vive Pichi. Sí, aquí es que vive Pichi, me dice. Está por ahí. Cuando ella le dice, él está en Colombia de gira con Tomi Olivencia. Y entonces don Quique le dice, cuando llegue, dígale que vaya a casa, que necesito hablar con él urgente. Y dije, cuando yo llego, que mi madre me lo dice, yo digo, pues a lo mejor es que quiere que vaya a sustituir a alguien que va a coger vacaciones, porque uno siempre tiene que pensar en eso. Pero cuando yo llego a la casa, lo saludo, él me pregunta cómo tuvo el viaje, la gira, todo viento, mi Olivencia, todo el qué. Bueno, pues entonces ahí es que entra el detalle de que Yolanda se iba de la Sonora porque tenía problemas con una de las hijas de ella y tenía que atenderla en Miami y que iba a coger tiempo. Y que iba a coger tiempo. Y para mí, yo me quedé en una pieza porque yo dije, guau, entré en la terrífica, quien me recibió fue Yolanda. Y ahora viene la oportunidad de que ella sale por cuestiones de salud de su hija y yo entro a sustituirla. Tú sabes que para mí fue nuestros lazos de amistad. Yo de Yolanda siempre he sido firmes y fieles. Nelson Pinedo decía, yo llegué aquí antes de que tú vinieras, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo ya estaba aquí. Sí, acuérdate que la tiradera siempre ha existido. Desde la Fania, desde la Fania. Bueno, la Fania lo hizo famoso, la tiradera, cuando empezaron. Quítate tú pa' ponerme yo, ¿entiendes? Que ese es el famoso. Ahí comenzó la famosa tiradera entre los terceros. Pero una tiradera que en tarima tú tenías que demostrar quién era quién, quién era bueno. Pero fuera de la tarima, todo ese colectivo de músicos, cantantes, directores de orquesta, era una hermandad. Y volviendo al tema de Nelson Pinedo con Antonio Livencia, ¿qué significó grabar con una personalidad como Nelson? No, con una leyenda como Nelson Pinedo, pues ya tú sabes que yo, desde mucho antes de entrar a la sonora ponceña, yo soy fanático de la decana de la sonora, ¿entiendes? De Matanza, la sonora Matanzeta. Pero cuando llegó el momento de que fuimos a grabar, entramos en un estudio, esa grabación se hizo en una semana. ¡Increíble! En una semana se hizo esa grabación. Se hicieron 10 temas con unas reglitas espectaculares, una dirección musical que aquello, el que no hiciera una producción en una semana, ya tú sabes, había que... Pero Nelson Pinedo, Nelson Pinedo, meter los 10 temas en un día, yo me lo gocé completo, yo me lo gocé completo, su profesionalismo, su disciplina, para poder grabar, porque él llevaba todo perfectamente, tú sabes, todo sincronizado. Esto tiene que ir así, esto tiene que ir así, y así era que tenía que ir. Ahora, maestro, usted nace en Estados Unidos, en el Bronx, ¿no? Sí. ¿Usted tiene algún recuerdo de su niñez en el Bronx? Porque para aquella época, por allá para aquella época, lo que estaba corriendo era el mambo, te digo, el mambo, las orquestas grandes, Tito Puente, Tito Rodríguez, entonces, ¿qué pasa? Yo, mi papá, Don Ramón, que en paz descanse, se compró una ditrola, compró una ditrola, y dentro de los primeros LP, que él compró, fueron dos, tú querías bugalú, pues toma bugalú del Gran Combo, del Gran Combo, y entonces, tenía otro, que fue el que me fascinó desde pequeño, porque aparte de eso, yo venía escuchando este, los Beatles, y muchos rock, para aquella época, ¿entiendes? pero cuando me llegó esa producción, tú sabes que yo vi eso, Pete Rodríguez y su orquesta, I like it like that, eso yo, esa fue mi, mi primera producción, de música latina, que yo escucho, imagínate, a los cinco o seis años, a los cinco o seis años, yo escuchar esa música, yo dije, wow, esto es otra cosa, ¿entiendes? pero yo continuaba, escuchando a los Beatles, porque para aquella época, fue la revolución, que llegó a los Estados Unidos, ¿y usted se ha puesto a pensar alguna vez, por qué el Bugalú, solamente fue un, una, un periodo de cuatro años, máximo cinco años, y luego, decaió, dicen algunas veces, se ha dicho pues, que, que la misma Fania, le puso una, digamos, cercó al Bugalú, para que se quede ahí, y no, no avanzara más. Sí, pues mira, fíjate, eso, eso es otra pregunta, que nos hemos quedado, no, ¿sabes? con esa, con esa respuesta, sin, sin concluir, porque para aquella época, Fania estaba comenzando, como Raph Marsan, a grabar esta orquesta, que tenían el Bugalú, también, bien, agarrado, Cotique, que tenía también unos, unos artistas, que se llamaban, TNT Band, ¿te acuerdas de eso? Claro, claro. De TNT Band, ellos grababan, sí, que grababan Bugalú, Raph Marsan, Joe Batán, ¿te acuerdas de Joe Batán? Joe Batán, que hay documental sobre él ahora, sí, claro. Y ahora mismo, te voy a decir más Martín, artistas como Larry Harlow, como Barreto, comenzaron a grabar de esa música de Bugalú, y es como tú dices, de momento, como que, que cercaron, cercaron ese, ese, ¿cómo se llama? Ese Bugalú, lo cercaron, para no darle rienda suelta, a lo que era el Bugalú, entonces, le dedicaron más, al Somontuno, al Guaguancó, la Rumba, la Guaracha, ¿entiendes? Todo eso se llama salsa, como, como siempre han dicho. Que, que, son, son episodios, ¿no? Que han, que han ocurrido en la música latina, y que uno se queda ahí, pues, preguntándose, y por ejemplo, usted alguna vez, se ha preguntado, o ha reflexionado, ¿pudo usted cantar, en el Gran Combo de Puerto Rico? ¿Alguna vez, Rafael Itier, cogió el teléfono, para decirle, no, nunca, nunca me llamaron. Nunca tuve esa oportunidad, fíjate, y Rafa, cuando me veía, siempre me daba la mano, me abrazaba, y él me decía, él me decía, como, como, como él siempre habla, tú sabes, sigue para adelante, que tú estás bien ahí, tú estás bien ahí, sigue para adelante, para adelante, pero, nunca se me concretó ese, esa oportunidad, fíjate, de pertenecer al Gran Combo, aunque el Gran Combo, ha tenido unos cantantes excelentes, tú sabes, desde José Hito Mateo, Pellín Rodríguez, luego entra Andy Montañez, y entonces, luego de, luego de la salida de Pellín, entra Charlie Aponte, luego de la salida de Andy, entra Jerry Riva, ¿entiendes? Y ese binomio de Charlie y Jerry, fue el binomio más explosivo que tuvo, el Gran Combo, respetando, a la época de Andy, y Pellín, pero yo creo que lo, que la época más brava, que ha tenido el Gran Combo, comercialmente hablando, ¿entiendes? Que ellos viajaban, se pasaban viajando y todo, aunque todavía siguen viajando, es el Gran Combo, cuando estuvo Jerry y Charlie Aponte. Claro, claro, y justamente, y también, perdóname, perdóname, y también, con la coreografía de Mike Ramos, eso hay que, hay que dejarlo por hecho, también ahí. Claro, claro, y en esta dinámica, en esta dinámica de, de tiraderas, ustedes recordaron una, una, ya hace, hace poco, de alguna manera, hace poco cercano, cuando el Gran Combo, pues, edita o publica, arroz con habichuelas, y luego la ponceña, publica el menú, eso era directamente, al Gran Combo. Sí, no, 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 si yo te conto, eso es otra historia, pero, nosotros estamos, este, porque, hoy, perdón, me moví en la cámara, mira, lo que pasa es, lo que pasó fue, que cuando escucharon el arroz con habichuelas, este, Don Quique, que en paz descanse, siempre, cuando, cuando papo daba un solo, no quería que nadie, hablara, ni que hicieran coros, encima del solo, del ni nada, pero, él, él siempre, cuando, cuando agarraba el micrófono, cuando agarraba el micrófono, papo, papo dando un solo, con ese orgullo, con ese orgullo que lo decía, decía, ese es mi nene, ese es mi nene, ese era el padre, hablando del hijo, ese es mi nene, ese es el bravo, ¿entiendes? Pues, entonces, ¿qué pasa? Cuando sale arroz con habichuelas, hay una parte, según Don Quique, te lo estoy hablando, palabras de, este, según Don Quique, había, esto no es la A y la B, esto es, ay Dios mío, tampoco, y nene, sí, sí, ahí fue, cuando mencionaron el nene, porque, algo tenía, el tema, esto no es la A y la B, este, esta es la versión completa, y tú sabes, algo así, ¿qué pasa? ¿te acuerdas aquello de Guabancopa que sabe? Guabancopa el que sabe, que papo dando un solo, y cuando empiezan, con la L, con la U, con la C, con la A, lucapa, lucapa, ¿entiendes? Y, pues, entonces, cuando, esto no es la A y la B, esto llega hasta la Z, ahí mismo era, esto llega hasta la Z, esto no es mamá, papá y nene, tú sabes, ahí fue que, que a Don Quique como que lo cogió, y lo, y lo batió, y dice, ah, eso es una tiradera de nosotros, pues, ¿qué pasa? Papo, pues ya tú sabes, teniendo a un compositor al lado de su casa, que es el gran Joe Torre, pues, entonces, él le dice a Joe Torre, quiero que hagas un tema, pero que hable de otro menú, que hable de otro menú, y entonces, Joe Torre hizo el tema, hizo el tema, si eso es lo que hay, conmigo no, conmigo sí que no, a mí me gusta la vianda, con bacala, porque el coro, el coro de, del gran combo era, arroz con habichueles, y vianda, es lo que hay, tú sabes, pero que entonces, ahí comenzó la tiradera, ahí comenzó la tiradera, una tiradera, bien chévere, y luego, muchachos, aquello se, se volvió, el palo de, de, de arroz con habichuelas, del combo, contra el tema de, 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 del menú, de la sonora ponceña, pero que pasa, yo hago unos zoneos, bien chéveres, o sea, tirando, con una tiradera, pero elegante, entonces, papo, papo viene, me dice, no, esos zoneos, no pueden ir, ahí hay que meterle el puño en la cara, así me decía, hay que meterle el puño en la cara, y yo dije, no, 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 papo, acuérdate que el cantante es quien lleva el mensaje, entiende, quien lleva el mensaje, y yo no me voy a echar de enemigo, a un grupo, a una institución, por, por, por caprichos tuyos, entiende, por caprichos tuyos, pues no, vamos a meterle mano, porque si ellos lo que quieren, sangre, sangre le vamos a sacar, pero además, la primera frasecita es, lo dice el jefe, pero este maestro, la primera frasecita es, ya, desde la primera, los primeros segundos, yo no necesito la universidad, algo así, ¿no? si, no, 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 y eso de, de decirle a los cantantes, tú sabes, eh, aunque él siempre dijo, que, 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 quien le decía, los tres mondongos, ¿te acuerdas? que en una parte yo hago, si, claro, que dicen los tres mondongos, claro, así, ¿tú sabes quién le decía así? no, el caro es primera, tú sabes que el caro no se le quedaba callado a nadie, no se le quedaba callado a nadie, y entonces cuando, cuando me dice, este es algo de los tres mondongos, yo digo, pero ¿qué pasa? vamos, eso no es, no te preocupes, échame la culpa a mí, que eso lo dijo el caro es primera, y entonces, Dalbert, Dalbert cuando, cuando, cuando lo escuchó, me dice, contra, tres mondongos, tú sabes, pero tuve que hacerlo, porque es que, ¿cómo se llama? La presión, la presión que yo tenía de papo, no era fácil, en ese momento, tú sabes que tenía, como, como diría yo, rabia por dentro, ¿entiendes? Una rabia por dentro, porque, por la cuestión del arroz con habichuelas, tú sabes, yo no podía hacer nada más, o sea, yo soy un obrero, y yo tengo que hacer lo que el jefe me diga, ¿entiendes? Maestro, y cuando usted recibió la canción, y la leyó, ¿qué dijo? O sea, cuando le dieron el tema, dijo, oh, ¿cómo está esto? No, la canción, fíjate, la canción era, ¿qué veres? ¿Entiendes? La canción llevaba bien, ahora mismo no me acuerdo como decía, pero se escuchaba bien, lo que pasa es que en los zoneos, es cuando tú te manifiestas, ¿entiendes? Cuando uno tiene que soltar lo que tiene, pero con la intención que papo venía, no era la misma que yo tenía, ¿entiendes? porque yo podía hacer unos zoneos tiraeras, pero bien elegantes, tú sabes, bien elegantes, pero cuando papo me dijo, no, vamos a, vamos para el estudio otra vez, ah, y después de ahí, tuvimos que hacer otro coro, que dice, tu menú no me convence, ¿pa' qué te cuento? Hace falta, va a cada lado, ¿entiendes? Y claro, eso fue otra cosa, eso fue otra cosa, cuando tiró ese coro, yo dije, válgame, ahora sí me metí en camisa de, de 20 varas, porque no podía salir, en ningún momento, tenía que hacerlo, porque tenía que hacerlo, pero yo, pues, es donde manda el capitán, el marinero tiene que callarse la boca, pero yo siempre, lo hice, porque, tú sabes, había una presión de papo, en ese momento, pero yo siempre, ya vale, admiré, siempre admirado a los cantantes del combo, y los he respetado, como colegas, y como institución, valga la, la aclaración, porque, si de alguien, si de alguna institución, también, nosotros, hemos aprendido, ha sido del gran combo también. Claro, claro, y usted en estos años, o después de esa grabación, se encontró con Charly, o con Jerry, y el primer impacto, ¿cuál fue? Oye, Pichi, ¿cómo te quedó eso? No sé. Pues mira, yo te voy a decir más, nos encontramos, creo que fue en Venezuela, o Colombia, nos encontramos en Venezuela, Colombia, y viene, Jerry, Charly, Charly, no, Jerry, viene Jerry, con esa humildad, que lo caracteriza, y me jala para el lado, y me dice, coño, Pichi, ese sonido que tú hiciste, de los tres mondongos, tú sabes, y yo dije, pues, pregúntale al maestro, que él fue el que me dijo, que lo dijera, jajajaja, yo tuve que sacarme, era, tuve que sacarme, ese gorilón de encima, porque era, tú sabes, algo fuerte, tú sabes, y vuelvo y te repito, yo sé quién llevó el mensaje, ¿entiendes? Entonces, él fue, él fue a donde, papo, y dice, oye, yo voy preguntando a la Pichi, lo del sonido, eso de los mondongos, y qué pasó ahí, me dijo que, que tú lo dijera, que, que, que tú, que Pichi dijera eso, en los sonidos, y él me dice, no, pues, claro, eso te lo dijo al principio, eso se lo dijo al principio, el caro de Trevera, jajajaja, ¿sabes que papo le dice las cosas, a sangre fría a cualquiera, ¿entiendes? Pero, pero, aparte de eso, la amistad de nosotros, es una amistad, de, de profesionales, de colegas, y de admiración, sobre todo, ¿entiendes? Porque, que el Gran Combo, y la Sonora Ponceña, son las dos instituciones, más importantes, de Puerto Rico, para el mundo, y cada vez que nosotros, nos encontrábamos en la, en los viajes, eso era una hermandad, una amistad, bueno, había músicos del Gran Combo, que nosotros empezábamos la actividad, y los músicos del Gran Combo, querían llegar temprano, para ver, a la Sonora Ponceña, eso eran, esos son los amigos nuestros, tú sabes, esos son los, los colegas, los músicos, y sobre todo, el director, don Rafael Itierca, a la cual respetamos, y él ha mantenido un respeto, a todos, a todos los directores de orquesta, ¿entiendes? así que, eso es lo que, eso es parte de la historia, bueno, en fin, eso es lo que, lo que le gusta a la gente, la acción dentro de la salsa, Héctor, alguna vez yo estaba en Puerto Rico, estaba, no sé si en San Juan, y luego me fui a Ponce, y le pregunté a alguien, me gustaría entrevistar al maestro Héctor Pichy Pérez, y lo que me dijeron fue, lo que pasa es que él está ahora en Peñuelas, y vive muy pendiente de su mamá, entonces, es un poquito complicado, este, cuéntenme un poco, cuál fue esa relación con su mamá, sobre todo, en los últimos años, entiendo que usted la cuidó muchísimo, como debe ser, ¿no? como los hijos, pero, este, como todo, claro, claro, pues mira, fíjate, ya cuando, para el, 2018, para el 2018, ella cae, ella cae, o sea, cae en cama, se quedó encamada, con la conciencia limpia, tú sabes, estaba, estaba lúcida, de la mente, pero que ella no podía, hacer sus cosas, sola, ¿me entiende? Y entonces nosotros teníamos que estar velándola, porque, a la idea de ella, y con lo que estaba pasando, ella quería, o sea, ella quería ser como siempre lo, lo, lo fue, independiente, hacer sus cosas por, por, por su, por su manera, y eso, pero, llegó el momento en que no podía, llegó el momento en que no podía, bueno, a nosotros, nosotros, comenzábamos, a trabajar otras cosas, dentro de la casa, y eso fue como si ella, nos tirara polvo, en los ojos, porque ella cogía, se levantaba, no sé cómo hacía, pero, por el lado de la baranda, de la cama, siempre, siempre, siempre se colaba, y aparecía, parada, pero no podía caminar, en una de esas, se cayó, y se, se, se dio un golpe, prácticamente, de la parte arriba del ojo, ¿me entiende? y entonces, nosotros, tuvimos que velarla, y hasta que, ella, pues, no pudo más con su, con su alma, y con su vida, tú sabes, estaba ya, le estaba subiendo una cangrena, de, en la pierna, que eso, lo imposibilitaba caminar, bueno, definitivamente, ahí fue que se postró, ahí fue que se postró, y entonces, ya que yo tenía el tiempo, siempre salía a viajar, siempre salía a cumplir mi compromiso, pero tenía, el tiempo disponible, y suficiente, para dedicárselo a ella, y hasta sus últimas horas, yo estuve en Bogotá, haciendo un concierto, el día, el día tres, el día tres, hicimos un concierto, y el día cinco, cuando yo regreso a Puerto Rico, todavía, ella me estaba esperando, porque a las dos horas, de yo llegar a mi casa, y de verla, se me va, se me va, y cuando, cuando yo recibí esa llamada, que llegué a mi casa, a mi hogar, a donde mi familia, me le tiró a abrazar, la abrazo a mi señora, y ella me dice, Pichi, doña Irene, no pasa del miércoles, y yo le digo, del miércoles no, ella no pasa de hoy, oye que te lo digo, con la lágrima en los ojos, ¿entiendes? Y entonces, pues, a las dos horas, a las dos horas, de yo llegar a mi casa, me llama mi cuñada, y me dice, Pichi, regresa, que te estaba esperando, ella te estaba esperando, y precisamente, así fue, porque cuando yo llegué a la casa de ella, estaban mis dos hermanos ya, ya estaban preparados, ya ellos estaban ya, dispuestos a, a entregárselas al señor, y al único yo que estaba esperando, era a mí. Maestro, ¿cuál era la canción que a su mamá le gustaba más? Los zapatos de mi viejo, esa, 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 esa canción, esa canción, podías ponerle, los zapatos de mi vieja, ¿entiendes? Ella se identificaba tanto con esa, con esa canción, que ella siempre me decía, esa, esa canción es bella, Héctor, ella me decía, Héctor, ella me decía, Héctor, esa canción es bella, y yo sé que ese tema, yo sé que ese tema va a pegar, precisamente, también, mi suegra, dentro de un año pandémico, aunque no murió de COVID, murió de pacientes de Alzheimer, pues, ella murió en febrero, en febrero 19 del 2021, recientemente, que todavía estamos celebrándole, los, los aniversarios de mes, los rosarios, los rosarios, siempre se los celebramos, y luego de, luego de la muerte de mi suegra, ahí fue que pude terminar, todo lo que es, lo de la producción nueva de Pichy Pérez, que lamentablemente, con la bendición de esas dos, de esas dos madres, porque para mí, tanto mi madre, como mi suegra, era mi segunda madre, también, así que, llevo muy buenos recuerdos, y el amor y el cariño, que nunca faltó, nunca faltó, porque, esas madres, se derrochaban, de amor y cariño, hacia sus hijos, como toda una madre, como todas las madres. Y desde donde quiera, que ellas están, seguramente, están pendientes, de lo que va a pasar, con esta última, esta reciente producción, más bien, que usted ya, acaba de lanzar, donde justamente, hay un tema, dedicada a la mujer, ¿cuál es el nombre de la canción? ¿Y cuál es el nombre de la producción? sí, sí, que gracias a ti, que tú fuiste el de la iniciativa, que hablaste, hiciste un artículo, hablando del feminicidio, del feminicidio, gracias a ti, este tema, tan puerto rico, está cogiendo auge, porque estamos hablando, de un momento, fíjate, ese tema, ese tema, es de, el día de Ochoa, ¿qué pasa? que cuando comenzó, lo del feminicidio, aquí en Puerto Rico, que estamos matando a las mujeres, hostigamiento sexual, todo lo malo, que tenía que ver con la mujer, pues entonces, nosotros decidimos, en el estudio, vamos a darle un giro a esto, porque, quisimos, resaltar, las cualidades de la mujer, su belleza, su inteligencia, tú sabes, que ella tiene sangre, porque el tema, en una parte dice, ¿por qué las muñecas son, sin carne y sin corazón, y tienen el alma hueca? No dejes que te digan muñeca, ¿entiendes? Pero, nuestras mujeres, como todas las mujeres del mundo, tienen un corazón, tienen sangre en las venas, tienen alma, sentimiento, ¿sabes? Y tienen unas cualidades, una inteligencia, tú sabes, y, quisimos resaltar, esas cualidades, de lo que es la mujer, ¿entiendes? Y, y, y esta producción, también incluye, eh, un tema, de, de la época de la terrífica, que ha sido refrescado. ¿Qué pasa? Yo me, presento en Colombia, yo me presento en Colombia, y, y entonces yo, la gente empezaba, no te perdono, no te perdono, y yo les decía, pero es que yo no tengo el arreglo, y entonces yo, me tomo el atrevimiento, de cantarlo a capela, de cantarlo a capela, Martín, yo no pude cantar, yo no pude cantar, porque el público, la gente, no me dejaron cantarla, porque yo fui el que comencé, yo, mi corazón, y mi hermano, y cuando yo escucho aquel, aquel coro, cantando el tema, yo dije, yo me quedé en una pieza, y yo digo, yo le digo a la gente, voy a tener en consideración, ese tema, porque según ustedes lo cantaron, así lo que hicieron, entiende, y voy a hacer ese tema, para mi próxima producción, y ahí está, y entonces, esta producción, el nuevo, incluye un folleto, incluye un folleto, lo tenemos por ahí, vamos a ver por ahí, ahí está, un folleto, de dos, de dos etáginas, incluyendo crédito, las canciones escritas, el personal, el personal, de la grabación, quien compartió conmigo, la grabación, personal, o sea, artistas, con quien yo he podido compartir, y ahí, para los coleccionistas, esto es serie, de coleccionistas, Martín, tiene que, tiene que conseguir esto, porque esto es para la historia, porque se van a encontrar, con fotos, con toda la gente, que pues lamentablemente, se han ido a, a trabajar con la orquesta celestial, y le hicimos una, dedicatoria especial, a mis dos madres, a mi suegra, y a mi adorada madre, que en gloria estén, este, doña Tere, que es mi suegra, y doña Idé Casiano González, mi sagrada madre, yo lo tengo en la gloria. En estos 47 años, de trayectoria, maestro, usted, ¿se arrepiente de algo? Yo por lo menos, yo por lo menos, mira, esa pregunta me la hicieron, los otros días, me empezaron a preguntar, Pichi, ¿te arrepientes dejar, a la sonora ponceña? Y yo le digo, ¿por qué tú me preguntas eso? Si cuando uno, el derecho que, cada ser humano, el único derecho, que cada ser humano tiene, es tomar decisiones, ¿entiendes? Cuando uno toma decisiones, tú tienes que saber, lo malo que va a venir, o lo bueno que te pueda venir. Maestro, ¿y usted, se acuerda, se acuerda de, de las últimas palabras, que le dijo a Papo Luca, cuando ya se iba, cuando le dijo, hasta acá maestro? Sí, no, sí, porque fue que, fue que, tuve, ¿cómo se llama? Tuve una inquietud, tuve una inquietud, aparte de que yo veía, a todo el mundo, pasando por mi lado, o sea, colegas cantantes, como te diría, cuando comenzó, Tony Vega, con Real Mercado, cuando salió también, este Gilberto Santa Rosa, todo el mundo, pasaba por el lado mío, pero, ya tú sabes, a 120 millas por hora, y yo todavía, me quedaba en el, en el mismo sitio, en el mismo sitio, y entonces, todo el mundo me decía, no todo el mundo, algunos colegas, vamos a ver, algunos colegas me decían, Pichi, ahora es el momento, tienes que, ahora es el momento, que la cosa, todo el mundo se está yendo, le están haciendo producciones, y yo dije, yo dije, por el, por mí, el momento todavía no ha llegado, yo espero, yo puedo cumplir 30 años, junto a la institución, y misión cumplida, si yo tomo mi decisión, de, de independencia, tengo que saber, lo que se me va a venir encima, o lo que pueda pasar, y pues, la decisión, fue un poquito fuerte, tomarla Martín, porque dejar a la Sonora Ponceña, no fue fácil, entiende, dejar a la Sonora Ponceña, es una institución, donde yo me identifiqué tanto, entiende, pero a la larga, tenía que hacerlo, porque yo quería también, otro respiro, otro, otro aire, y, y para trabajar, tú sabes, de, de una manera propia, tú sabes, que uno tuviese a gusto, haciendo las cosas, aunque yo siempre, con la Ponceña, tuve, como en mi casa, entiende, pero quería, tenía esa inquietud, de hacer algo, como solista, y entonces, como nadie me dio la oportunidad, pues, tuve que decidir, dejar la Ponceña, y hacerlo, hacerlo a mi manera, pero qué bueno, que gracias a ese Padre Celestial, y al apoyo, de todos ustedes, hemos logrado hacer, lo que nunca pensé, que se podía lograr hacer, y te digo, Martín, a la verdad, que ha sido un privilegio, y un honor, estar contigo, compartiendo, cosas que no, no como diría yo, que no hubiese querido comentar, pero como un programa, tan elegante, y serio, como el de ustedes, había que, había que abrir el corazón, y el alma, tú sabes, para que la gente sepa, de las cosas, transbastidoras, que nunca se saben. Muchas gracias Maestro, por concedernos este tiempo, ha sido gratificante, conversar con usted, y bueno, preguntarle, ¿se arrepiente de esta entrevista? ¿Cómo qué? A más y nunca, vamos a repetirlo, bueno, tenemos esa asignación, que hay que hacer, otro programa, pero con, con las colaboraciones, que yo he hecho, como con Javier Fernández, los hermanos Lebrón, Eli Montalvo, ahí todavía hay jabón, para hacer la baza. Un fuerte abrazo, desde el Callao, cuídese mucho. Martín, muchas bendiciones, gracias a todo, a todo el personal, y a todos los fanáticos, que siempre están pegaditos, a las informaciones, underground, como digo yo, de Salserísimo Perú, el bueno, el malo, y el feo, y sobre todo, a Rigoberto Vallarta, que, como yo te dije, todo lo que yo digo, es verdad, es verdad, es verdad, chao. ¡Gracias!